Vamos a ver el caso de factorización de un trinomio cuadrado perfecto Pero la pregunta del millón, ¿qué es un trinomio cuadrado perfecto? Por eso esta explicación la vamos a dividir en dos partes La primera parte va a ser la verificación de que el trinomio es cuadrado perfecto Y la segunda parte va a ser la factorización como tal Todo esto lo vamos a desarrollar con base en el siguiente ejemplo El trinomio x a la 2 menos 4x más 4 Entonces, ¿cómo sabemos si el trinomio es cuadrado perfecto? La verificación se hace de la siguiente manera Entonces, primero, le sacamos al primer término la raíz cuadrada Lo mismo que al último término Entonces, la raíz cuadrada del primer término es x Y la raíz cuadrada del último término es 2 Finalmente, lo que vamos a hacer es Multiplicar los dos resultados Y a ese resultado lo multiplicamos adicionalmente por 2 Y ya vemos lo que vamos a verificar Entonces, tenemos 2 por x nos quedaría 2x Y si lo volvemos a multiplicar por 2 obtenemos 4x Entonces, ojo con esto Si lo que obtenemos es equivalente al término de la mitad Efectivamente, tenemos un trinomio cuadrado perfecto Pero, si lo que obtenemos después de realizar este procedimiento que les expliqué No es equivalente al término de la mitad No estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto Y no podríamos ejecutar el procedimiento de factorización Que les voy a explicar en esta parte del tablero Entonces, como si verificamos Como efectivamente estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto Procedemos con la factorización de la siguiente manera Entonces, ¿qué se hace? Es uno de los casos de factorización Tal vez más sencillos Pero, como les decía La clave esta es Primero en verificar Si sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto Entonces, ¿ya cómo se factoriza? Entonces, simplemente Abro y cierro paréntesis Bien Le saco la raíz cuadrada Al primer término Que en este caso será X Bien Le saco la raíz cuadrada Al último término del trinomio Que en este caso La raíz cuadrada de 4 es 2 Porque 2 por 2 igual a 4 Entonces ponemos esa raíz cuadrada del último término acá Y en la mitad ¿Qué signo voy a poner? Voy a poner el signo Siempre del segundo término del trinomio En este caso Este signo es menos Entonces me lo voy a traer Para acá Eso quiere decir Que si tuviéramos Un trinomio cuadrado perfecto Con signo más En el segundo término Realizaríamos exactamente El mismo procedimiento Solo que nos traeríamos Ese signo más Para acá Pero Falta también Lo más importante Debemos elevar Todo el paréntesis Al cuadrado Cuadrado X menos 2 Todo elevado a la 2 Es la factorización del trinomio X a la 2 Menos 4X Más 4 Y apurta Y apurta Lo más importante Pero la forma Y apurta Y apurta Lo menos Y apurta